Muchas gracias, Karencita. Bueno, siempre que recibimos a María Mercedes Wong, aprendemos mucho, igual que aprendemos de otros invitados, pero un tema que me gusta mucho, me apasiona. Y vamos, mañana es Día Mundial de Lucha contra la Obesidad, lo dije bien. ¿Cuál es el gran reto que tenemos como sociedad? Ya la obesidad está considerada, o diría, como una enfermedad crónica. O sea, ese es otro gran, digo que es un paso significativo, o sea, vemos a un gordito, una persona con obesidad, y lo primero que decimos es, qué barbaridad, no come bien, pero tras de esa persona obesa, pues hay un problema, que debe ser tratado de manera integral. Digo desde lo que yo puedo conocer de esta situación. María Mercedes, un placer tenerte por acá con nosotros. Muchas gracias, Gusto. Y bueno, si casualmente mañana se conmemora el Día en Contra de la Obesidad, y vieras que este debería ser un día tan importante como el día que conmemoramos el cáncer, o contra la diabetes, o contra el VIH, porque esto es una, ya sabes, una enfermedad que nos está atacando no solo a los países del primer mundo, sino que tenemos enfermedades del primer mundo en países del tercero, como es el caso. De acuerdo. Entonces, vamos a ver, bueno, mi especialidad, sabes que son enfermedades crónicas no transmisibles, y parte de eso, increíblemente, es la obesidad. Mucha gente ve a la persona con sobrepeso u obesidad como, ah, la persona que no hace ejercicio, o, ah, él está perezoso. O come mucho. Come mucho, exactamente. Come mucho, y por eso aumentó de peso, no le guste ir al gimnasio, y empezamos a tachar a las personas con obesidad como personas perezosas. Ante la sociedad son personas bastante rechazadas, incluso para el momento, hay estudios que te dicen, al momento del trabajo, cuando atención al cliente. Incluso ve en los bancos y toda la gente es como muy delgada, ¿verdad? Sí. Entonces, parte de ser inclusivo también ahora en las propagandas es meter a personas que tengan sobrepeso u obesidad, porque está este giro que tenés que aprender a querer tu cuerpo, ¿verdad? Amarte, tal cual está, etc. Ahora, viéndolo desde el punto de vista científico, a partir del 2017 se ha desarrollado un nuevo, digamos, un nuevo término para la palabra obesidad. Y es que quieren cambiarla por enfermedad crónica basada en adiposidad. ¿Qué es la adiposidad? Es el acúmulo de grasa en el cuerpo. Entonces, antes, ¿cómo diagnosticábamos la obesidad? Bueno, todavía en realidad se diagnostica a como la OMS nos dicta, que es por el índice de masa corporal. Tal vez pueden pasarlo en pantalla para que miremos qué es el índice de masa corporal. Entonces, no es más que una fórmula donde utilizamos el peso corporal total en kilogramos entre tu estatura en metro al cuadrado. Entonces, eso te tiene que dar un número y podemos ver en pantalla que tenemos rango, ¿verdad? Donde está bajo peso si tenés menos de 18.5, entre 18.6, digamos, y 24.9, hablamos de que es una persona con normo peso. Y ya después empieza el sobrepeso entre 25 y 29.9 y luego empezamos a hablar de los tipos de obesidad. Porque, ojo, el tratamiento de la persona que tiene sobrepeso no es lo mismo que cuando la persona tiene obesidad, ya sea grado 1, grado 2, grado 3 o morbilidad. Entonces, te cuento una experiencia, ¿verdad?, que es lo que estábamos hablando detrás de cámara y es que a mí en el consultorio cada vez me llega más gente que tiene ya sea obesidad grado 1, grado 2, grado 3 o morbilidad. Y resulta que le puedes calcular el mejor plan de alimentación, pueden cumplirlo al pie de la letra, le das las cosas más ricas o las cosas más feas, lo más verde y no pierden, pero ni una libra. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de obesidad o esta enfermedad crónica basada en la adiposidad, tenemos que jugar en contra de algo llamado adiposito, que es la célula que almacena grasa. Entonces, no es un tratamiento donde toda la responsabilidad está en el nutricionista, porque también estamos jugando en contra de los genes. Estaba diciendo, ¿verdad?, detrás de cámaras de que hay un gen que se llama el gen obeso, o el gen OB, le podemos decir, que este gen lo que hace es de que, pues, se han dado cuenta que influye sobre el apetito, sobre todas las cosas. O sea, influye sobre cómo actúa tu hipotálamo para mandar niveles de hambre y de saciedad. Leptina, grelina, que son dos hormonas muy importantes. Y tercero, que se han dado cuenta que este gen no gasta energía, sino que la va acumulando, acumulando, acumulando. Entonces, parte del expediente también es preguntarle a las personas, ¿en tu familia hay obesidad? Entonces, si te dicen, sí, una prima tiene, es bien gorda, es bien gordita, no sé qué. Sí, solo la prima no es del gen, o sea, fue una cuestión meramente ambiental. Pero cuando empezaba a ver de que la marimba de la familia, mamá, papá, hijos, primos, tíos, abuelos, tienen sobrepeso u obesidad, sí existe el gen. Que uno, con la nutrición, tenés una ventana entre 5 y 10 años para poder expresar el gen para bien o para mal, digamos. O sea, llegar a ser una persona con obesidad, o mantenerte en enorme peso o sobrepeso. Ahora, la pregunta, después de la explicación sobre el gen, ¿es tratable, son estas personas, son tratables, o requieren de un tratamiento especial cuando vos identificás que lo tienen? Entonces, cuando ya lográs identificar que en realidad existe el gen, no necesitas un tratamiento especial, pero sí necesitas un tratamiento multidisciplinario. Ah, como te digo, no es solo la responsabilidad del nutricionista, sino que también necesitas médicos, endocrinólogos sobre todo. Que si ya hay una enfermedad concomitante, como hipertensión arterial, como diabetes, melitus, necesitas un internista, un cardiólogo por medio. No es solamente la parte del nutricionista, porque nosotros no somos todólogos. Nosotros trabajamos con alimentos. O sea, yo siempre hago la broma, trabajamos con chayotes y trabajamos con pollo, ¿verdad? Pero no trabajamos con fármacos. Y la obesidad todavía no hay un fármaco que te diga, ah, ok, esto puede mejorar la obesidad. Hay supresores del apetito, no te digo que no, que funcionan hasta cierto punto, ¿verdad? De que te dé menos apetito. Pero esto no compone. Y la otra parte del tratamiento multidisciplinario no es solamente que te llegue el paciente y yo le quiero un plan de alimentación, sino que la familia entera debería estar en esa consulta. Porque el ambiente juega un papel tan importante. Y cuando es obesidad en adolescentes, donde la alimentación no depende al 100% de ellos, ¿verdad? Es mucho más complicado. Porque, ¿qué es lo que me dicen? Ay, usted me manda una ensalada, por poner un ejemplo, que es cosa que tú a veces mando solamente ensalada, ¿verdad? Pero me manda como a comer así y todo el mundo está comiendo frituras o pidieron pizza o pidieron cualquier otra comida chatarra y ellos la están gozando. Pero yo no puedo, me dicen. Y es cierto porque no es solamente, ay, no tengo voluntad. O sea, una cuestión que también el psicólogo tiene que estar de por medio. De acuerdo. Yo no sé si te conté de una experiencia que yo tenía un amigo que por su, no voy a decir su nombre porque me va a identificar que estoy hablando de él, que por su actividad él tenía que estar en bajo peso. Ajá. Y entonces llegaba a su casa y de pronto él comiendo ensalada y su esposa con un riquísimo gallo pinto, tajada, que te hubo un pollito frito. Y te digo, eso es una barbaridad. Claro. Y ahí vemos también cómo la genética juega un papel importante además de la actividad física. No te voy a decir que no porque por supuesto que para poder revertir la obesidad tenés que quemar. O sea, tenés que quemar la grasa moviéndote, comiendo saludable, comiendo limpio, limitando grasas saturadas, ¿verdad? Prefiriendo el aguacate ahorita que está en flota. Pero ahí vemos cómo dos personas pueden comer exactamente lo mismo, miden exactamente lo mismo y metabólicamente actúan totalmente distinto. Y ahí entonces el tema de, espérate, yo te puedo, había alguien que me decía, yo puedo comer igual que esa persona delgada. Y esa persona delgada no le pasa nada, o sea, sigue del gallo, como igual o menos y el problema a mí me va a afectar más. Exacto. Entonces tal vez nos pueden poner también en pantalla, digamos, la estrategia que se utiliza a nivel mundial. Podríamos decir que es el método del plato balanceado. Ya hemos hablado de esto en otras ocasiones y yo lo que le digo a mis pacientes es que aprendan a desglosar cualquier platillo, digamos, en lo que está en pantalla. Entonces aquí vemos de que la mitad del plato tenemos vegetales, ¿verdad? Ensalada y verdura. Exactamente. Entonces, ¿cuál es lo importante de este plato? No es de que la mitad sea vegetal, sino el cómo están compuestos. Que unos son cocinados y los otros son crudos. O sea, unos son antioxidantes, que serían los crudos, y los cocinados son antiinflamatorios. Me gusta ese plato. Entonces, claro que sí. El otro cuarto es algo almidonado. Bueno, aquí trabajamos en este momento, ¿verdad? Cuando hablamos de obesidad, de que no combinen dos tipos de carbohidratos o de alimentos almidonados. Pero sí se puede, ¿verdad? Eso va a depender de cada persona y cada estrategia a cómo tu dietista quiera tratarte. Y el otro cuarto, para las personas que comemos carne, ¿verdad? Sería una proteína animal. Para las personas vegetarianas, mi recomendación es de que ahí metan un queso, huevo o leche. Como proteína animal, ¿verdad? Pero entonces, aquí lo importante es de que siempre se coma así y que no repitan, digamos, ¿verdad? Y un llamado que quiero hacer, porque mañana vamos a estar haciendo, bueno, en mis redes sociales un Facebook Live también con personas que han tenido y tienen también obesidad. Para que vean como el punto de vista de ellos ante la sociedad, ¿verdad? Y cómo se ha tratado en los planes de alimentación. Es que la obesidad no es algo como que te dormiste sano y te despertaste con obesidad. O sea, una cuestión que nosotros lo vamos viendo desde que son niños. Hay una estrategia que dividimos la vida de la persona, cuando te diga 45 años, dividamos su vida en 7 años. Entonces, de la edad 1 a 7, ¿cómo era? De la edad 8 a los 14, ¿cómo era? Y entonces, ahí vemos qué pasó, que empezó a generar obesidad en la persona, que empezó a comer de más, que empezó a comer de balanceado. Divorcio de los papás, por ejemplo, abuso, si no las psicologas te lo pueden decir, ¿verdad? Violencia. Violencia doméstica. Entonces, es una cuestión tan complicada, tan multidisciplinaria, que de verdad invicto incluso a mis colegas que seamos asertivos. Hay que ser asertivos con las personas que tienen obesidad. No puedes tratarlos como, o sea, con guantes de sed hay que tratarlos. ¿Por qué? Porque la verdad es que los sentimientos de esas personas sí están a flor de piel y sabes que es parte de la misma enfermedad crónica. Así como la persona con diabetes dicen que pasa con rabietas, ¿verdad? O que la persona con hipertensión pasa enojado. Con la obesidad sucede exactamente lo mismo y hay que verlo como una cuestión integral. ¿Ok? Ok, excelente. ¿A qué hora vas a tener tu Facebook Live? Estamos planeando hacerlo a las seis y media, seis, seis y media, ¿verdad? De la noche. De la noche, sí, pues cuando ya todo esté en el trabajo. Me gusta. Entonces, nada, los invito a que nos vean porque creo que va a estar algo muy bonito. Me interesa, ¿verdad? Vas a ver. ¿Después de las seis? Después de las seis, correcto. ¿Vas a tener personas con las que has trabajado? Sí, totalmente. ¿Están tratándose? Están tratándose, personas con las que he trabajado y personas con las que se han visto cosas en dificultades. No tenéis idea. O sea, mañana vamos a estar hablando de eso. ¿Historias de éxito? Historias de éxito, sí. Tenemos historias de éxito. Mañana no vamos a tener todavía la historia de éxito porque la obesidad no se corrige en un año. De acuerdo. Yo solo te quiero pedir que, ojalá si Dios nos presta vida, que el próximo año la historia de éxito sea la del chef. Ah, vas a ver que sí. ¿Verdad? El chef va muy bien. ¿Verdad? Sí. Aunque ya estoy viendo que Osman le quita un poquito la comida. Tal vez por eso mejora tan rápido. Sí, o le va a ayudar más, no sabemos. Pues muchas gracias, ¿viste, María Mercedes? Siempre es un placer tenerte por acá con nosotros. Vamos a separarnos un instante y ya venimos. Vamos a separarnos. 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 Gracias por ver el video